¿Qué se necesita para hacer una buena película? Pareciera que los cubanos tienen una fórmula clara. Un director, Ernesto Darana Serrano, una muy buena actriz, Alina Rodríguez, lastimosamente fallecida, y un joven actor desconocido, Armando Valdés Freire. Ellos integran la película Conducta, de ella vamos a hablar, y de las referencias que uno podría encontrar en el pasado. En la entrevista en Miami, Ernesto Daranas decía, partimos de la ausencia de guión. Conoció a una profesora de uno de sus hijos y lo impactó la relación que ella podría establecer con los niños. A partir de esa relación, de ver la entrega casi total que tenía esta profesora con su oficio, nació el guión de Conducta. Pero también necesitaba a esos niños que viven en su propio barrio, la Habana Vieja, donde ha vivido casi toda la vida, le permitieron entonces construir un guión donde encontramos muchísima ternura, mucha belleza, pero también algo del dolor que significa la ausencia de un padre y la casi ausencia de una madre alcohólica. Conducta es una película en la cual, mezclando todos los elementos, encontramos que las referencias que trae del pasado se construyen contemporáneamente de una manera muy precisa. Jean Vigo es un joven director muerto tempranamente, un director que empezó con cero en Conducta, un trabajo en el cual se ve la educación francesa de la época, década de los 30. Posteriormente, en el año 59, se estrena 400 golpes de François Truffaut. En él se pone parte, dicen, de la vida de Truffaut cuando era un adolescente e iba al colegio. Ese colegio que además es presentado en la película con mucha dureza. A veces, en la casa, se replica un poco de esa dureza. Eso mismo encontramos en Conducta. El colegio es un refugio. La casa es el lugar en el que el niño no encuentra un padre porque no sabe quién es y encuentra una madre alcohólica que regularmente está llegando de madrugada. Lo que hace este director, Ernesto Daranas, es construirnos una pregunta a la sociedad. ¿Debe este niño ir a una escuela de Conducta? Para los cubanos, la escuela de Conducta es casi un reformatorio. Y la profesora se niega rotundamente. Ahí encontramos la gran humanidad de este filme y encontramos también que el director necesitaba de la fuerza de Alina Rodríguez, una mujer que hizo teatro, hizo televisión, hizo cine y que repite en una entrevista en Nueva York. Tener talento no es suficiente. Necesitas trabajar todos los días. Mientras Antoine Duanel, el personaje de 400 golpes, tiene una luz de esperanza porque tiene una mamá y un padrastro que además lo protege. En Conducta lo que vemos es que si esa maestra no logra convencer a todo el colegio y sobre todo al comité de que ese niño no debe ir a la escuela de Conducta, estaría perdido irremediablemente. Chala es un niño que incluso con el vestuario demuestra su rebeldía. En algún momento no se pone su pañoletica de pionero o se levanta el cuello de la camisa al salir del aula como diciendo, la escuela es un mundo, la sociedad es otro. Después de que el niño organiza su vestuario, nosotros nos damos cuenta de que ese universo en el que se mueve es un universo construido por el director, con la ayuda de Alina Rodríguez. Alina dice en una entrevista en Nueva York cuando se estrenó la película, puedes tener talento, pero necesitas mucho trabajo para llegar a un lugar. Ella, con mucha autoridad, había hecho teatro, televisión y cine, puede decir eso. Lastimosamente ella muere después de hacer la película, pudo verla y pudo además asistir a uno o dos festivales, pero no tenemos la oportunidad de verla de nuevo. Es una película de una gran solidez narrativa, de una economía de recursos muy alta y de un gran montaje. Incluso la imagen de la terraza con las palomas es memorable y podría convertirse en un ícono del nuevo cine cubano que es de lo mejor que tenemos en este momento en el continente. El resumen de conducta es simple, un muy buen argumento, con unas frases y unos momentos de diálogos impresionantes, sobre todo porque el espectador cree que puede anticipar las líneas de diálogo, pero eso no es posible. Una actuación soberbia de ese muchachito que en la entrevista en Nueva York dice, yo no soy así para nada, en mi casa tengo una familia y construyo unos valores. Chala, el personaje, es rebelde porque no tiene esa familia. Y Alina Rodríguez que construye una emotividad especial porque puede pasar desde la ternura a la dureza de una mujer que se enfrenta al sistema. Lo especial es que como espectadores nosotros entramos en un universo en el cual incluso se cuestiona si la religión hace parte o no de la situación cubana, de la situación política, pero también de la sociedad. Y al final encontramos que es una película que puede ser muy crítica con la educación contemporánea dentro de Cuba, pero que el conjunto, las actuaciones, la dirección, el trabajo de montaje y la construcción de personajes hacen de esta una película memorable. Vale la pena que la vea, ya que las carteleras nuestras no nos la presentan. Recuerde suscribirse a nuestro canal en YouTube, dejarnos sus comentarios en Fotogramas al aire y sobre todo, revisar las películas que relacionan la conducta con la historia del cine. De eso me interesaría saber.